¡Qué gusto me da ver al Maestro Jorge de Dios! Casi ni lo reconozco. Ahí ando los horóscopos. Mentira, un saludo al Choco, al Choco tabasqueño. Pero bueno, vamos a platicar de cuatro talentos. Uno con más de 20 años de trayectoria en los medios de comunicación. ¿15? Bueno, yo te había dicho 20, ya le había adelantado porque está chiquito. Ale Ramírez siempre dice que tiene 27, 28 años. ¡Fuerte el aplauso para Ale Ramírez! ¡Bravo! Fíjate, yo tengo 20 y él dice 15, pero bueno. Pues ahí nos vamos. A ver, quiero conocer igual a él. ¿Cuál es tu nombre completo? Juan Antonio Maldonado Santiago. ¿Qué estudia Juan Antonio? Pues la escuela, la secundaria. Bueno, 9, 10, 8. Bueno, sí, 9 y 10. ¿En serio? Sí. Órale, y vamos a conocer a la dama, por favor. Hola amiga, ¿tu nombre? Pablo Herrera, mucho gusto. ¿En qué grado estás, Pablo? En preparatoria, pasé a segundo año. ¿Y qué tal, cómo vamos en las calificaciones? Bien, terminamos con 9, 3, va bien. ¿Matadita o relax? Relax. Eso, sí es la vida. Y por acá, ¿cómo estás, Guade? Muy bien, la verdad que emocionado. Oye, ¿tu nombre para la gente? Ah, pues soy Jesús Obed Córdoba, Guade. Estudio, voy a pasar el segundo año de la carrera en comunicación, universidad. ¡Qué bueno! Y, este, pues aquí venimos a saludarles un poquito. A él lo conozco porque tengo el privilegio de grabar Respiro con la Muerte, que es dedicado al papá de Jorge de Dios, Don Víctor. Y sí, de veras, se lo escribimos a él y él es uno de mis chaneques. Sale en la Laguna de las Ilusiones y lo hace increíblemente. Se quita el traje. Ya que se quita el traje. Y bueno, por acá. Eres grande. ¡Dieguito Luna, te saliste con la tuya! Lo corriste de coctel musical. Y acá está. ¡Ay, no, mentira que no! ¿Un nuevo proyecto? Ya lo digo, Luna. ¿Cómo estás, Alex? Bien, Paco. Bien, a todos los amigos este día. Muy contento con este nuevo proyecto. Es una revista juvenil, la primera en la historia de Televisión Tabasqueña. Y estar al frente con este nuevo equipo de trabajo, Jóvenes Talentos. Cabe hacer mención que Obed Guade es el único de ellos que sale del casting que hizo Televisión Tabasqueña hace unos meses. Y cada uno de nosotros representa a una parte de la juventud de Tabasco. Juan Antonio, secundaria. Ah, muy bien. Paula Herrera, preparatoria. Obed Guade, universitario. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás, Paco? ¿Qué te va a decir? Yo desde que te conozco tienes 23. Yo represento a los millennials. Alcancé todavía la última parte de los millennials. Y a todos los chavos que estudiamos posgrado. Los 90 no son los millennials. No, sí, 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 sí. Si somos millennials todavía. ¿A poco? Tú que tú no eres millennial. Tú ya eres otra generación. Pero esa es otra historia. Dice Jorge de Dios que él es millennial porque tiene como mil años en el condenado. Oye. Choco Tabasqueño, apúntate ese chiste. De la era de los sarcófagos. Oye, a ver, vamos a platicar con el polluito. Préstame el micrófono. ¿Cómo ves el programa? ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, la verdad es que el programa está muy padre. Tiene muchas, pues, nuevas ideas. Yo voy a estar en un noticiero. Ah, mira. Y voy a estar, pues, haciendo unas entrevistas acerca de algunas palabras chocas. Así que, pues, ahí va a estar él en el programa. Muy bien, hijo. Felicidades. De ese lado, Pablo, ¿qué vas a hacer tú? Yo les voy a hablar un poquito sobre la belleza tabasqueña. Igual vamos a tener entrevistas. Mucho contenido para que todos puedan disfrutar de este programa. Muy bien. Por acá, Jesús. Pues yo, más que nada, tengo dos secciones principales. Una va a ser de ciencia y otra va a ser de vida universitaria. En la sección de ciencia queremos manejar un formato de algo muy casero. Cosas caseras que puedes hacer con cosas que encuentras en la tiendita de la esquina, pero que dejan una enseñanza científica. En verdad, pues, ese es el fin de esa sección. Y, pues, vida universitaria es, más que nada, consejos, entrevistas, este tipo de cosas de cómo se desarrolla la vida de un universitario a la hora de escoger carreras y todo esto. Oye, Alex, aquí hay cosas. Cuéntame. Hay cosas muy interesantes. Ahorita me vas a decir quién está en la producción. Y resalta muchísimo que se enfoque y se apoye todo lo que hay en Tabasco. Sí, es lo más importante. Somos una televisora dedicada a difundir todo lo relevante de nuestro estado, pero sobre todo a enaltecer a los jóvenes que a lo mejor son poco conocidos o que están iniciando su experiencia en algún ámbito de la vida o en alguna ciencia como las matemáticas, la física, la química, el deporte, etc. Y por eso tenemos el nombre del programa dedicado para ellos, Genios TV. Además, vamos a resaltar también a los jóvenes talentos, al que es coreógrafo, al que es pintor, al que es una reina de belleza, que son jóvenes. Nuestro formato es una revista juvenil y por tal razón tendremos a muchos chavos y chavas de Tabasco dándoles la oportunidad de difundir y dar a conocer su trabajo. O sea que, como quien dice, estamos impulsando a la juventud de Tabasco. Así es, de eso se trata el programa. Obviamente, al ser una revista, tenemos secciones de salud, secciones de espectáculos, de cine, cortometrajes. Vamos a jugar en el programa, en las próximas emisiones. La idea es que sea muy divertido, muy relajado y que sea también informativo porque se trata de educar a través de cápsulas, reportajes y sondeos. Muy bien, préstale el micrófono a mi amiguito. Oye, yo te recuerdo, tienes un excelente futuro. Recientemente, hace un par de años, ganas un premio como uno de los mejores actores infantiles a nivel nacional. Y eso habla muy bien de ti. Gracias. ¿Qué pasó con el cine? ¿Le vas a seguir en el cine? Pues, si se da, sí. Claro. Ahí, Paco, es el... Fíjate que tengo ganas de descuartizar a un ñiñada. Pásenla, ya, Pavelina. Por favor, oye, mija, igual para ti, esto de la televisión, ¿qué significa? ¿Es una experiencia? ¿Es algo que quisiste hacer de niña? Platícanos. Me gusta mucho este medio porque siento que tenemos la oportunidad de transmitir un mensaje que podemos decirle a los jóvenes algo que nosotros queramos compartir, algo bueno, dar a conocer los talentos que están en la calle y a veces no conocemos, darlos a conocer y que tengamos la oportunidad los jóvenes de estar aquí en televisión. Es una oportunidad maravillosa. Muy bien, gracias. Y mi hermano, yo recuerdo que te apasiona la fotografía. De principio sí llevé todo esto que era fotografía, me estuve dedicando un tiempo a esto, pero yo tenía como que esa duda, eso de a qué me quiero dedicar. Entonces llega este punto en el que me doy cuenta de que lo que me gusta es aprender cosas, pero no solo aprenderlas, no solo quedármelas ahí, sino compartirlas. Si sé algo nuevo, voy, lo transmito, lo cuento. Así sea poquito o sea mucho, me gusta contarlo. Entonces me dan esta oportunidad aquí en Corada Televisión Tabasqueña y digo, adelante, es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Fíjate que mencionaste fotografía y Obed hace unos meses, prácticamente un año, le hizo una sesión de fotos a Paula. Ah, muy bien. En el caso de Paula con Juan Antonio ya se conocían. ¿Son primos o qué? Estudian en la misma escuela y entonces se hizo un buen equipo de trabajo. La verdad es que hay mucha frescura, mucha jovialidad y como te podrás dar cuenta, hay mucho talento en ellos. Y que es todo ahí, si esos niños son inocentes, Alex. Ya ves. Oye, Alex, vámonos ya para finalizar los días y el horario. ¿Y cuándo arrancan? Hoy a las 4 de la tarde, totalmente en vivo, lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde, programa de revista juvenil de Televisión Tabasqueña, Genios TV. 4 de la tarde, los esperamos hoy en el gran estreno. Muy bien, hoy bueno, les doy, les cedo el micrófono a ustedes dos para que presenten la siguiente nota. Habla de taqueros, ¿qué les parece? Vamos a verla. Bueno, vamos a ver la siguiente nota que es acerca de algunos taqueros. La verdad es que está muy interesante. Vamos a verla. Eso, bien, Lili.